Hola gente lectora, ¿cómo van? Oigan, hoy les voy a hablar de la novela colombiana Las estrellas son negras, del autor chocobano Arnoldo Palacios. Esta obra fue publicada originalmente en 1949. Es justo en esta fecha en la que se va a desarrollar toda nuestra historia. Y es una voz de denuncia sobre la violencia que existe detrás del racismo, la segregación social y la pobreza extrema de los pueblos afrodescendientes y de las zonas del país donde el Estado ha decidido ser invisible y no trabajar ni por sus derechos ni por su representación. Así que les pido que como lectores tengan mucha fuerza, mucha empatía como ciudadanos y que nos adentremos a una historia que nos va a remover la conciencia. Así que, bienvenidos a Dieres y Socrema. La primera parte de esta obra está desarrollada sobre las necesidades que sufre nuestro personaje principal que se llama Israel, pero que lo vamos a identificar a lo largo de la historia como Ira. Ira es un hombre joven de 18 años, es afro y sueña con conseguir un trabajo que le ayude a llevar alimento a su casa. Con mucho esfuerzo, su madre, que es la bandera, logra ofrecerles dos o una comida al día. Ellos son una familia más bien grande. Su padre falleció hace unos años y Ira tiene la presión de comportarse como el hombre del hogar. Pero el racismo estructural que está instaurado en la sociedad y ahí en ese quibdó de los 40 pues hace que el intendente o la alcaldía solo contrate personas blancas. Contrata personas afro para que sean cocineros, los que limpian los pisos, los que lavan los baños o el celador. Y ya. Pero como hay tanta necesidad, esos cargos ya están llenos. Ira es muy pobre. Su familia es realmente pobre. No la pobreza, los indicadores que salen en el noticiero, sino la pobreza de las personas sometidas a la miseria. Si llueve, en su casa se mojan, la suciedad está ahí, los animales se meten. Viven en una zona del país que tiene condiciones naturales muy duras. Y eso tienen que sumarle, pues, los precarios apoyos del Estado, que la mayor parte del tiempo son nulos o insignificantes. Nadie le da trabajo a Ira. Los señores de la tienda están cansados de fiarles dinero o comida. Ya les deben mucho. Y cree que la única respuesta para ayudar a su familia es irse a Cartagena, tomar un barco, huir. Huir de ese lugar que solo representa pobreza para poder ayudar a los suyos. Pero Ira entiende que muchas de las necesidades que tiene su familia, que tienen sus vecinos y que tiene él, es por ser negro, por ser una persona afro. Porque esta sociedad, sobre todo en esta época, normalizó el dividir a las personas por razas, por castas, por clasificaciones. Y dentro de esta pirámide social, él sabe que él y los suyos están abajo. Las personas blancas que llegan al Quibdó, la alcaldía les ayuda, reciben subsidios, reciben colaboraciones, y logran montar pequeños negocios, pero ellos nada, porque para el Estado son eso, menos que nada. La primera parte del libro se llama Hambre, y el autor, con una narración excepcional, justamente va a hacer eso. Es narrarnos el hambre que Ira siente. Ira va a hablar de los mareos y la debilidad, de las alucinaciones, del ardor estomacal, del ruido en sus intestinos, del sudor frío, de la falta de fuerza. Una narración tan poderosa, que como lectores nos sentimos desesperados, asqueados, molestos, porque es impensable saber que aún hoy en el 2022 hay personas que pueden encontrarse en estas condiciones, y que son condiciones que crecen como una bola de nieve. Esta violencia social trae otras violencias, violencias machistas, violencia en el conflicto armado, porque el hambre le abre la puerta a malas decisiones, a actuar impulsivamente, y nos va a incomodar. Nos va a incomodar porque es un imaginario social que es fácil hablar de él, pero otra cosa es ponerse en los zapatos de aquellos quienes lo viven y entender que Ira sabe que sus condiciones no van a mejorar porque el racismo y la segregación está tan presente en el día a día que un día no se va a levantar y va a dejar de ser negro y que la gente no se va a levantar y va a dejar de ser racista y que siempre va a ser tratado como menos y que la lucha que tiene por delante para hacer valer sus derechos, su identidad y su representación pues aún es una ruta muy larga cuando desde el Estado está en esta fecha específica velando por muchas transformaciones sociales pero no cuenta con ellos. Las necesidades de Ira son las necesidades de su familia y de toda su región. La sociedad está tan acostumbrada a considerar a las personas de segunda categoría que ni siquiera hablan de cosas como el racismo porque, como les dije anteriormente, es normal creer que unos valen más que otros y que los derechos de unos no son los derechos de todos. Arnoldo Palacios nos trae una obra con mucha denuncia una denuncia que tristemente sigue siendo vigente ahora en el 2022 la lucha por los derechos, por la identidad y por la representación de las comunidades afrodescendientes lo vemos en Estados Unidos, en África, en Europa, en Latinoamérica y es un problema de fondo. ¿Algunas cosas han mejorado? Seguramente. ¿Hay mucho por trabajar? Muchísimo. La ruta para la igualdad social sigue estando muy lejos. Esa meta todavía hay que seguir trabajándola. Y nuestro personaje principal, como su familia, nos van a mostrar cómo es vivirla. Es muy diferente hablar de racismo cuando me miro al espejo como una persona blanca mestiza a una persona afro que lo ha vivido desde la cuna y que tiene una historia que va hasta atrás a los años con una gran ola de violencia, de segregación, de persecución y pues nuestro personaje principal no lo va a contar por lo cual va a ser muy fuerte para lectores recibir todo eso. Necesitamos mucha empatía, mucha fuerza en el estómago y mucha disposición para aprender a ser colaboradores y unos obstáculos en esta lucha para aniquilar el racismo. Irla en día y medio, que es lo que se va a tomar esta obra nos va a mostrar todas las aventuras, las peripecias y las dificultades que va a tener para lograr conseguir el dinero para pagar el barco que lo podría llevar a Cartagena a conseguir un trabajo que le genere un tipo de ingreso más simbólico para ayudar a su mamá y a su familia. Pero en un lugar donde no logra conseguir trabajo pues no se logra ni imaginar lo que le va a tocar hacer para conseguir ese dinero. En Bogotá, para el 49, acaba de pasar el Bogotazo el Bogotazo estalla con la muerte de un caudillo político que genera este revolcón social sumado a muchos fenómenos sociales que ya se cargaba por este abandono hacia el pueblo y hacia los más necesitados. Y a Irla se le ocurre que una buena idea sería como un acto de justicia social asesinar al intendente de Quipto este hombre blanco que no vela ni por él, ni por su familia, ni por nadie. Y con esta mala decisión se vienen muchas otras que en su hambre, en su miseria y en su desesperación pues lo están volviendo casi loco. Habrán otros elementos a los que yo le aplaudo mucho. El autor decide que los diálogos se construyan desde los regionalismos desde el dialecto autóctono de la zona como un acto de identidad y representación. A la parte final del libro viene un glosario porque hay palabras muy típicas de la región que es posible que no entendamos pero ya en contexto es una riqueza el lenguaje porque nos sentimos con ellos nos sentimos estando ahí en el Quipto cuando no hacen los diálogos ni las conversaciones para el español de todos sino desde ese acento, ese dialecto esos modismos de la zona así que eso le aporta muchísimo a la historia porque se siente orgánica, se siente real. También porque hay un discurso sobre la mujer como siempre la mujer en un estado machista, violento y con pobreza representado como un trofeo, como un botín de guerra Irra tomará malas decisiones en este discurso que en algún momento va a adoptar de es que me deben, es que merezco y termina pasando de víctima a victimario hay muchos elementos no les quiero hacer spoilers porque es una novela corta pero quiero que entiendan que lo que vamos a tener es una ruta de día y medio a través de Irra un joven afro de 18 años buscando mejores oportunidades para él y para su familia y los buenos y los malos actos que va a cometer en su necesidad de poder llegar a su fin que es huir del Quipto para llegar a Cartagena es una obra fuerte pero es una obra de la cual debemos hablar más porque abre conversaciones importantes a muchos temas que creemos que están solucionados o que creemos que como no nos tocan no son importantes que encajan en este discurso de que los privilegios no nos deben nublar la empatía y que la lucha de los otros debe dejar de ser la lucha de los otros sino que nosotros debemos estar ahí para ayudarlos que sea una lucha de todos así sea sólo para los derechos de algunos la obra es una joya muchas conversaciones se van a abrir a través de ella y es muy corta así que prepáranse para que les narren el hambre como nunca se la han imaginado la violencia la desesperación la miseria y ya, ya, ya me voy a calmar me voy a calmar porque quiero que tengan la experiencia que si conocen obras parecidas me las dejen en los comentarios que se sumercan a este viaje por el pacífico colombiano en un retrato duro sobre la pobreza y el abandono estatal en los pueblos más necesitados y más abandonados y ya era todo lo que quería compartirles así que anímense anímense a leerla y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!